¿Dónde ubicar un nuevo aeropuerto de enormes dimensiones en una hacinada urbe como Hong Kong? La solución requería una de las mayores obras de ingeniería del siglo XX. ¿Cómo hay que estar deschiflado para construir uno de los aeropuertos con más tráfico del mundo aquí, en medio del mar y en el corazón de la zona de tifones? Se trataba de una disparatada idea que terminó transformándose en esto gracias a los conocimientos de la ingeniería inteligente. Conocimientos que no habrían sido posibles sin... Un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. ¡Dialo Santo! Un micrófono espía de la Guerra Fría. ¡Ven aquí! Una bomba de agua de 800 años de antigüedad. Una banda de música. Y un antiguo bólido de carreras. ¡Dios mío! Las conexiones de la ingeniería. Un aeropuerto en el mar. La mayoría de la gente que pasa por el aeropuerto Chek Blapkot de Hong Kong no tiene la menor idea de lo que costó construirlo. Gracias. Hace 15 años yo no podría haber hecho esto, bueno, al menos sin un traje de buzo. El terreno para el nuevo aeropuerto de Hong Kong tuvo que ser creado. Fue uno de los mayores proyectos de generación de terreno del siglo XX. Y no podría haberse realizado sin una bomba de agua del siglo XIII. Ese terreno no estaba ahí. Las carreteras, las pistas de aterrizaje, los edificios, los aviones, nada de nada. Todo eso era mar. ¿Pero qué animó a los ingenieros a abordar tan épica tarea? En la década de los 80, Hong Kong crecía rápido. El viejo aeropuerto Kai Tak era incapaz de dar abasto debido al creciente número de pasajeros. Y el aeropuerto de Kai Tak era famoso por sus peligrosas aproximaciones. El calor de un motor de avión, una forma de secar la colada. La ciudad necesitaba un nuevo aeropuerto. ¿Pero dónde? Sencillamente, no había espacio libre suficiente. La ciudad está encajonada entre las montañas por un lado y el mar por el otro. Siendo el espacio un bien tan escaso y tan valioso, los residentes de Hong Kong aprendieron hace tiempo a ser muy creativos en su modo de usarlo. Pero para el proyecto del aeropuerto, los ingenieros idearon un plan que hizo que incluso esta gente se lo pensara dos veces. Los ingenieros pusieron sus ojos en el mar. Se prepararon para dinamitar y nivelar dos islas de la costa de Hong Kong, Cheplak Kok y Lam Chau. El plan era unirlas y crear una gran isla con la roca barrenada. Pero el lecho marino que se extendía entre ambas islas era arcilla marina blanda, que alcanzaba hasta 20 metros de profundidad. La isla necesitaba unos cimientos firmes, así que tuvieron que evacuar la arcilla. Toda. Los ingenieros necesitaron la mayor flota de dragas del mundo para extraerla. Las dragas funcionan como aspiradoras gigantes y se basan en una conexión que se había inventado en lo que ahora es Turquía hace 800 años. El gobernador de aquella época quería convertir una zona de tierra árida situada a orillas de un río en unas exuberantes praderas. Parece el principio de una antigua y fantástica leyenda, ya sabéis, de las del tipo Quien consiga realizar la increíble hazaña podrá casarse con la hija del rey, pero si fracasa, desaparecerá para siempre. Un audaz y genial inventor llamado Al-Jasari abordó el desafío de mover agua cuesta arriba. Creó la primera bomba de succión automática de la historia. El profesor Al-Hasani es experto en tecnologías antiguas. Así que este es el resultado. Bueno, no era exactamente así, esto es una réplica. ¿Pero qué es esto exactamente? Esto se supone que es una bomba de succión. Así que esto es una bomba de succión. Exacto. En el año 1906 no había BMX. En el año 1906. Así que, ¿qué representa esto exactamente? Esto representa en realidad la rueda hidráulica que movía el río. Así que el mismo río que abastecía el agua que era bombeada cuesta arriba a ciudades y pueblos, proporcionaba también la energía para llevarlo a cabo. Exacto. Y sospecho que alguien va a tener que pedalear esa bicicleta y me temo que no va a ser usted, profesor. No, gracias. Vale, de acuerdo, lo haré yo. Lo último que tenía previsto yo esta mañana era hacer ejercicio. Este pistón es el corazón del aparato. Igual que una jeringa, absorbe el agua a través de una tubería que hay en el estanque. La lleva hasta el depósito y la expulsa por la manguera situada en la parte de arriba. Las pálvulas de lengüeta permiten que el agua solo pueda ir en una dirección, hacia arriba. Y si puedes absorber agua, puedes absorber barro. Como puedes ver, el agua que expulsa ahora es clara. Pero si removemos el suelo del lecho del río, los sedimentos suben con el agua y de ese modo se cumple el principio del dragado. Lo que sirvió a Al-Jasari en el siglo XIII, sirvió a Hong Kong a finales del siglo XX. Del mismo modo que la bomba de Al-Jasari absorbe agua, la flota de dragas de Chek La Kok absorbía el fango del lecho marino. Aunque lo hacían un poco más rápido. Diez toneladas por segundo durante dos años. Habrían hecho falta muchas bicicletas para conseguirlo. Una vez aspirado todo el barro, los ingenieros tenían una base estable sobre la que construir. Y en 1995, la isla que iba a albergar nuevo aeroporto de Hong Kong ya estaba terminada. La construcción del aeropuerto internacional de Hong Kong, en el mar de la China Meridional, resolvió el problema del espacio. Pero un aeropuerto en el mar expondría a los aviones a peligrosas condiciones climatológicas. El aeropuerto internacional de Hong Kong está ubicado en una zona de paso de devastadores tifones. Pero los meteorólogos pueden divisar con facilidad un tifón de cientos de kilómetros de anchura mientras se aproxima. De hecho, lo que realmente preocupaba a los diseñadores del aeropuerto era una amenaza invisible para los aviones. Hay otra clase de fenómeno atmosférico que puede sorprender a los pilotos desprevenidos. Y puede resultar letal para los aviones precisamente porque es menos previsible. Se trata de la cizalladura del viento. La cizalladura del viento es cualquier cambio localizado en la velocidad del viento. Y el aeropuerto internacional de Hong Kong está ubicado en una zona de alto riesgo. Situado entre las montañas y el mar, en este aeropuerto no pueden aplicarse los parámetros de viento normales. Los cambios rápidos de viento pueden afectar a la intensidad de la fuerza elevadora de las alas de los aviones, provocando en ellos aceleraciones o paradas con resultados catastróficos. Los aviones pueden caer literalmente del cielo o desviarse de su ruta. Afortunadamente, en Hong Kong, los aviones están protegidos contra la cizalladura del viento. E increíblemente, gracias a una conexión con una banda de música. Un científico llamado Cristóforos Buisbayot pidió a una banda de música que le ayudase a someter a prueba la revolucionaria teoría de Christian Doppler, según la cual podemos detectar si algo se aproxima o se aleja de nosotros midiendo un cambio en la frecuencia. Hace más de 150 años, era habitual que bandas musicales como esta demostrasen un principio científico que hoy en día damos por sentado. Pero entonces, había que explicarlo, enseñarlo y demostrarlo. Corría el año 1845 y lo que el científico en cuestión hizo fue colocar a trompetistas encima de un tren, porque para que el experimento funcione, es necesario que los músicos se aproximen y se alejen de nosotros a toda velocidad. Hace 150 años, obviamente, los científicos no tenían que rellenar impresos de salud y seguridad, pero hoy en día, no se me iba a permitir bajo ningún concepto poner en peligro la vida de estos jóvenes para demostrar una teoría. Afortunadamente, en el mundo moderno, contamos con otros artefactos que pueden realizar este trabajo. No sabe tocar una melodía, pero sí hace ruido y se desplaza a gran velocidad. Ahora escuchad con atención el sonido del motor. Al aproximarse y luego al alejarse, el sonido que emite varía, pero no aumenta y disminuye simplemente, cambia de tono. Eso se conoce como efecto Doppler. Funciona de la siguiente manera. El avión produce ondas de sonido. Cuando se aproxima hacia nosotros, las ondas se agrupan, cambiando de frecuencia y creando un sonido con un tono más agudo. Cuando el avión se aleja, las ondas sonoras se separan y la frecuencia y el tono vuelven a cambiar. Pero ¿qué tiene que ver el efecto Doppler o cambio Doppler con la detección de la cizalladura del viento, las gloces y potencialmente devastadoras corrientes invisibles de aire? Pasándose en el principio de Doppler, Hong Kong fue pionero en la utilización de un avanzado sistema de detección de la cizalladura del viento. Y la primera línea defensiva del aeropuerto está situada a 12 kilómetros de la pista de aterrizaje. Shep Lapcock está allí al fondo, en el horizonte. Tenéis que confiar en mi palabra. Pero la realidad es que está allí, aunque solo puedan verse las torres de control. Y eso que vemos allí forma parte de su sistema de detección de la cizalladura del viento y de turbulencias. Y sí, están bastante alejados, pero al haber solo agua de por medio, el campo visual es totalmente limpio. Este radar detecta las cizalladuras del viento, buscando gotitas de agua normalmente de lluvia. Las ondas del radar rebotan en las gotitas y regresan a la torre. El aeropuerto puede distinguir si la lluvia se aproxima o se aleja del radar, midiendo el cambio de la frecuencia de las ondas que rebotan. Igual que en el sonido del avión, variaba cuando pasaba volando. De ese modo, se puede alertar a los pilotos cuando se producen cambios sensibles de frecuencia que pueden indicar la existencia de una cizalladura del viento peligrosa. Incluso pegados a ella, no tenemos la sensación de que esta anodina y silenciosa estructura esté vigilando. Pero lo está haciendo, 24 horas al día. Le está dando a los pilotos que se aproximan al aeropuerto de Chek Labcock la tranquilidad de saber que en dicho aeropuerto hay alguien pendiente de ellos, ante la eventualidad de que la madre naturaleza decida complicar las cosas. Pero ¿y si las gotitas de agua son demasiado pequeñas para ser detectadas o el aire está demasiado seco? El radar Doppler no serviría para nada. Así que el aeropuerto internacional de Hong Kong dio un paso más allá y fue pionero en una nueva forma de utilizar el efecto Doppler para detectar la invisible amenaza. Todo lo que se mueve y hace ruido puede producir el efecto Doppler. Por eso podemos percibirlo en las sirenas de la policía, en los aviones o con una banda musical tocando encima del tren. Pero no se limita exclusivamente al sonido. También puede detectarse el cambio en otra forma de onda. La luz. Y un tipo de luz especial es la clave para la otra utilización del efecto Doppler en el aeropuerto de Hong Kong. Bueno, creo que vamos a realizar un pequeño experimento. Lo que voy a intentar hacer es detectar, ver una cizalladura del viento. Esto que tengo aquí salta a la vista que es un enorme ventilador. Bien, yo sé que este ventilador está en marcha y que está creando una corriente constante de aire porque, bueno, porque acabo de encenderlo. Pero, ¿qué ocurriría si no hubiese ventilador y no pudiésemos detectar la corriente? ¿Cómo sabríamos que esa corriente de aire está ahí? Porque, bueno, no podemos verla. El aire es invisible. Pues eso es lo que representa un riesgo para los aviones. Así que voy a pedirle a Steve que compruebe si, utilizando su helicóptero, puede decirme si el ventilador está encendido. El helicóptero está volando en un mismo nivel y en línea recta. ¡Oh, no! El ventilador estaba en marcha. Sí, es evidente que estaba en marcha. ¿Podemos apagar el ventilador, por favor? Gracias. Bueno, no voy a fingir que lo que acaba de suceder ha sido una sorpresa. Es evidente que no lo ha sido. Pero, ¿y si el piloto de nuestro helicóptero, Dios mío, hubiese sido capaz de ver la corriente de aire, la cizalladura del viento? No habría supuesto una sorpresa y el desenlace podría haber sido distinto. Bien, pues en Hong Kong tienen una forma de hacer visible lo invisible. Y todo se basa en el hecho de que el aire que nos rodea, aunque nosotros pensemos que está vacío y es invisible, está repleto de millones de diminutas partículas. No me refiero a las motas de polvo que podemos ver en un rayo de luz solar cuando atraviesa una ventana. Me refiero a partículas microscópicas. En el grosor de un cabello humano podrían caber un centenar. Y si podemos ver esta clase de partículas en movimiento, podemos también ver las corrientes de aire en movimiento. Voy a haceros una demostración. Encendamos el ventilador. Bien, ya tenemos la corriente de aire, la cizalladura del viento. Ahora voy a introducir algunas partículas en el aire. Sí, parece que está funcionando. Parece que funciona. Pero creo que podemos perfeccionarlo introduciendo una mejora. Lo que necesito mejorar es la luz. Obviamente, aquí hay algo de luz, por eso podéis verme. Pero necesito una luz específica que yo pueda controlar. Así que antes de nada, encendamos el ventilador. Esa es nuestra cizalladura del viento, una corriente constante de aire. Ahora introducid por favor las partículas microscópicas. Bueno, la harina. Ahora mismo no estoy viendo nada, pero si encendemos la luz de esta linterna, de pronto, cuando la luz se refleja en las diminutas partículas en movimiento, puedo verlas. Si la apago, no veo nada. Nada en absoluto. Con la luz, podemos ver las partículas en movimiento. Y eso es lo que hacen en Hong Kong. Apagad el ventilador, por favor. Obviamente no tienen un grupo de personas paseándose de un lado a otro con grandes bolsas de harina para introducir partículas en el aire. Las partículas están ahí. Son las partículas microscópicas que flotan a nuestro alrededor. Y ellos no utilizan linternas, utilizan rayos láser, pero el láser es también luz. Y es de esta sencilla caja situada en el tejado del aeropuerto de donde procede la luz. Es un láser llamado LIDER. Voy a echar un vistazo a su interior con el meteorólogo del aeropuerto, el señor Chan. Vaya, esto es una especie de generador eléctrico. ¿Para qué sirve? Es un medidor de viento. Detecta la cesalladura del viento en la zona del aeropuerto. El aeropuerto internacional de Hong Kong fue el primero en utilizar el efecto Doppler de este modo, manteniendo a los aviones a salvo de la cesalladura del viento. Los ingenieros podían utilizar el sistema para ayudar a los aviones a entrar y salir del nuevo aeropuerto de Hong Kong de forma segura, y todo gracias a una banda de música. Lo único que quedaba por hacer era construir uno de los espacios cerrados más grandes del mundo para el edificio de la nueva terminal. Una tarea fácil, aunque para entonces la cuenta atrás ya había comenzado. El gobierno británico debía devolver Hong Kong a China. El proyecto tenía que estar terminado antes de la entrega, por lo que los ingenieros tenían solamente tres años para construir uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Pero la proximidad del plazo de entrega no constituía el único problema de los arquitectos. Los diseñadores del aeropuerto de Hong Kong tenían aspiraciones muy altas. Querían crear uno de los espacios cerrados más grandes del mundo, y querían que fuese liviano y viable. Un gran espacio requiere un gran tejado. Con 700 metros de anchura y más de un kilómetro de longitud, este no era un tejado corriente. Los arquitectos del aeropuerto insistieron en que el diseño fuese deslumbrante, que molase las ondulantes olas del mar de la China meridional. Fue una pesadilla de ingeniería. Un tejado de este tamaño necesitaría multitud de columnas musculares para soportar su peso. Pero los arquitectos no querían estructuras pesadas que abarrotasen su liviana y espaciosa terminal. Esto es un espacio enorme en el que no hay casi nada que entorpezca el libre movimiento de los pasajeros. Este es uno de los pilares que sostiene el tejado. El siguiente está allí. Y en dirección contraria, el siguiente pilar está allí. Están separados por enormes distancias. ¿Cómo un número tan reducido de delgadas columnas puede soportar un tejado tan grande? La respuesta, que el tejado sea realmente liviano. Pero el problema es que un tejado liviano no suele ser muy resistente. Curiosamente, el diseño de artefactos livianos y resistentes es la tarea habitual de los ingenieros aeronáuticos. Para encontrar la solución, los ingenieros miraron al cielo y encontraron su fuente de inspiración en un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Era el Wellington, un bombardero bimotor británico utilizado para realizar incursiones nocturnas en territorio alemán en la Segunda Guerra Mundial. El rasgo más característico de su estructura era su resistencia. El ingeniero británico Barnes Wallace había descubierto una forma revolucionaria de hacer las estructuras ligeras y resistentes. Parecen tener más orificios que metal. Y el secreto radicaba en la forma en que Barnes disponía las piezas. No se trata de la cantidad de metal que utilizas, sino de cómo lo utilizas. He ideado un experimento en mi taller para demostrar que con el acero, menos puede ser más. Muy bien, si estamos preparados, intentemos bajarlo, pero coloquémoslo entre los soportes. Mi asesor técnico no es un asesor cualquiera. Martin Manning fue el jefe de ingenieros de estructuras del Aeroporto Internacional de Hong Kong. Bueno, ¿podemos bajar ya? Primero vamos a cargar una viga convencional de las que se utilizan en edificios de todo el mundo, con un peso de dos toneladas y media, lo que equivale aproximadamente a dos coches familiares. Muy bien. Vamos allá. Al aflojar la cadena, la viga soporta todo el peso. Si te fijas, ya se está combando. Sí, sí, veo perfectamente la curvatura. La viga de 130 kilos soporta el peso de momento. ¿Qué ocurrirá cuando aumentemos el peso a tres toneladas y media? Adelante. Bien, aflojad la cadena y veamos qué ocurre. Liberad la grúa del peso. Cuando la cadena empieza a aflojarse, ¡cielo santo! Si peso, no puede soportarlo. No soporta tanto peso. Ha cedido, ¿verdad? Se ha partido. Sí, se ha partido totalmente. No ha podido soportarlo en absoluto. La viga de acero cede totalmente con tres toneladas y media de peso. Se podría añadir resistencia a esta viga agrandándola, pero eso la haría también más pesada. Y eso no es lo que querían en Hong Kong. Por increíble que parezca, podemos reducir el peso de la viga, haciéndola al mismo tiempo más resistente. Volvamos al bombardero Wellington. La respuesta está en una simple cuestión geométrica. Así que se pueden conseguir otros resultados utilizando el mismo peso y la misma cantidad de material, pero disponiéndolo de otra manera, dándole una forma distinta. Absolutamente sí. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Sí. Será mejor que recojamos un poco esto. Esta viga está destrozada, machacada. Así que aquí corremos peligro. Imitando el diseño del Wellington de Barnes-Wallis, he modificado el acero transformándolo en una serie de triángulos. Esta viga de celosía pesa casi 20 kilos menos que la viga de doble T, pero debería ser más resistente, si las matemáticas no se equivocan. El peso se repartiría por la celosía, así que la viga no se combará, o al menos eso es lo que me asegura Martin. ¿Y tú crees que esta viga será más resistente? ¿Simplemente debido a su forma, a su disposición? Voy a poner a prueba la confianza de Martin cargando un peso mucho mayor. Bien, echamos el resto. ¿Cómo? ¿Todo? Todo. Cargamos todo el peso que podamos encontrar. En total, cuatro toneladas y media. Una tonelada más de peso que cargamos en la viga de doble T. ¡Listo! Recordad, esta viga de celosía pesa menos que la viga de doble T. Muy bien, ya está apoyada. Ahora aflojamos el cabo. En este punto, la viga de doble T se dobló. No se ha movido lo más mínimo. Perfecto. Son cuatro toneladas de hormigón y media tonelada de acero. Ahora está soportando fácilmente cuatro toneladas y media y ni siquiera se ha... Sí, se mantiene firme. La viga de doble T cedía con tres toneladas y media. Calculo que su límite de seguridad está en unas dos toneladas y tres cuartos. En este caso es prácticamente el doble de peso. Esto demuestra cómo la forma de disponer el acero influye decisivamente en su fuerza. Nuestra viga de celosía se componía de triángulos muy resistentes, igual que ocurría en el bombardero Wellington. Y una celosía de acero curvada, también compuesta de triángulos, fue precisamente lo que necesitaron los ingenieros para extender la cubierta de la terminal de Hong Kong. Cada tramo de 36 metros va apoyado sobre una enorme pero ligera estructura de celosía. Se sostiene por sí misma, sin necesidad de enormes pilares en medio, dejando libre el espacio para que pasajeros como yo puedan recorrerlo tranquilamente. Pero claro, el edificio constituye sólo el armazón exterior imprescindible para llevar a los pasajeros hasta los cielos. Además, se necesita un sistema en el interior que garantice su funcionamiento, como por ejemplo el transporte de equipajes. Pero los diseñadores no querían un sistema corriendo. Querían uno que funcionase mejor que el de otros aeropuertos. El aeropuerto internacional de Hong Kong transporta al año unos 40 millones de maletas y 3 millones y medio de toneladas de mercancía. Organizar todo este tráfico supone una tarea inmensa. Cuando facturamos nuestro equipaje, nos gusta estar seguros de que nuestras maletas llegan en el mismo avión que nosotros a nuestro punto de destino. Y es evidente que los diseñadores del aeropuerto de Hong Kong tuvieron en cuenta lo importante que es esta cuestión para los pasajeros. Los aeropuertos de todo el planeta recurren a los códigos de barras para identificar el destino de las maletas y a sus propietarios. Pero los códigos de barras sólo tienen una fiabilidad del 85%. Eso quiere decir que Hong Kong podría extraviar 6 millones de maletas al año, aparte de las 500.000 toneladas de mercancía, lo que supondría una cola enorme en el mostrador de reclamaciones. Los diseñadores querían lograr mejores resultados, así que los ingenieros tuvieron que idear un sistema más avanzado. Querían una tecnología que permitiese escanear las maletas a distancia con una gran precisión. Y para conseguirla, se inspiraron en un dispositivo de espionaje de la época de la Guerra Fría, como es lógico. Moscú, 1952. Un barrido de seguridad descubrió un micrófono en la Embajada Norteamericana oculto en una réplica del gran sello de los Estados Unidos, ofrecido como obsequio por los rusos 7 años antes. Era un dispositivo pasivo revolucionario que operaba sin ningún tipo de suministro de energía interno. Desconcertada, la tía llamó al mecanismo la cosa. Pero sin ningún tipo de pila que alimentase de energía el micrófono, ¿cómo se transmitía la señal? La respuesta a esa pregunta brindó la solución para crear el nuevo sistema de transporte de equipajes de Hong Kong. Cuando un espía ruso enviaba una determinada señal de radiofrecuencia a la cosa, el micrófono se activaba y radiaba los secretos del embajador. Un dispositivo pasivo similar clasifica las maletas en Hong Kong. ¿Pero cómo? Bueno, curiosamente, la misma tecnología del micrófono espía resulta útil para clasificar otras cosas que no saben a dónde van. Odejas. He venido hasta una granja de la campiña británica para comprobar cómo un granjero, Richard Weber, organiza su rebaño por medio de un dispositivo pasivo parecido a la cosa. ¿Qué tenemos aquí? Es un crotal electrónico. Sí. Compuesto por un dispositivo visual y un microchip. Y este microchip es el núcleo de todo. Efectivamente. Cuando se activa, te da el número automáticamente. Es la clave de todo el sistema. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es identificar a uno de estos corderos. Vamos a ponerle... Una vez colocado, conservará este número de identificación toda su vida. Sí. Vamos a vincularlo mediante el lector manual a su madre. Así que, si tienes la amabilidad de sujetar el cordero... Oh, pobrecito. Sí. Eso es. Yo le pondré el crotal en la oreja. Van a hacerte un piercing en la oreja. Escuece un poco. Muy bien. Pero está muy de moda. Ahora vamos a leer el microchip. Y... Así que el microchip se comunica con el lector manual y este, a su vez, proporciona toda la información. Ahora me pregunta si el cordero es macho o hembra. No lo lleva indicado, ¿verdad? Bueno, si le miras entre las patas... Voy a ver... Con permiso. ¿Macho? Es macho, claro. Bien, apretamos la tecla carnero... Sí. Y entonces nos pregunta, ¿de qué raza es? Oveja. Normalmente es de raza Suffolk, porque tiene la cara negra. Apretamos la tecla Suffolk y ya está. Así que, a partir de ahora, cuando esta máquina active este chisme... Sí. Y lo ponga en marcha, identificará al animal y desplegará toda la información. Así que a las maletas, es decir, a las ovejas, se les ha puesto un crotal electrónico provisto de un chip de identificación por radiofrecuencia, o chip RFID, para abreviar. Pero, ¿cómo ayuda a este crotal a clasificar un rebaño de miles de individuos? Le he pedido a Richard que separe a algunas de las ovejas en tres grupos distintos dependiendo de su valor. Luego las juntaremos todas y comprobaremos si podemos volver a clasificar a todas las ovejas en sus corrales originales. Hemos colocado a cada grupo un collar de un color diferente para que sepas qué ovejas deben ir a cada uno de los corrales. Ya, así que están divididas entre las que llevan un collar amarillo. Sí, las del collar rojo están en ese corral y las que no llevan color en aquel otro. Así que... Hay amarillas, rojas y sin color. Las vamos a mezclar y las haremos pasar por el autodistribuidor, como nosotros lo llamamos, para que lea el chip y decida a qué corral deben ir. Así que vamos a mezclar los tres grupos. Y ese aparato de ahí va a clasificarlas otra vez. Exacto. Bueno, te veo muy confiado, pero discúlpame si lo someto a una pequeña prueba. Se me ha ocurrido una idea un poco maliciosa que me gustaría poner en práctica antes de mezclarlas. Primero tengo que atrapar a una oveja, tarea que no me resulta sencilla. Aquí. Quiero asegurarme de que la máquina está leyendo los microchips y no hay alguien agrupando a las ovejas fijándose en sus collares. Lo único que tengo que hacer es mezclar algunos collares y comprobar si aún así las ovejas se distribuyen correctamente. ¿Dónde están los perros pastores cuando más los necesitas? No quieren entrar, Richard. Haz ruido, como si llevaras una vara. Yo no sé hacer el ruido de una vara. Además, una vara no hace ruido, ¿no? Bien. Ya están mezclados los tres grupos. Sí. Y ahora vamos a distribuirlas. Sí. Presumo que con esto... Sí, adelante. Lleva un collar amarillo. Si la oveja lleva su collar amarillo correspondiente, debería seguir en línea recta. Una puerta se abre, otra se cierra y la envía en línea recta. Sí. Se queda uno hipnotizado mirando este chisme. Rojo. Rojo, correcto. Este clasificador de ovejas envía una onda de radio que activa el microchip pasivo del crotal electrónico, exactamente igual que el micrófono espía. El crotal responde con su número. El ordenador comprueba en sus archivos el valor de la oveja y luego decide su ubicación independientemente del collar que lleve. Y no hay que hacer absolutamente nada. No, podrías irte a almorzar tranquilamente. La ventaja de este sistema es que se puede realizar a distancia. No tienes que estar aquí leyendo un código de barras. Los dispositivos se comunican automáticamente entre sí y clasifican a las ovejas. Así es, y es muy preciso. Tan preciso que te apuesto 100 libras a que tu collar amarillo y tu collar rojo están en ese corral. Y habrá una sin color en ese corral. Y otra sin color en ese otro corral. Un granjero apostando mi dinero. No pienso caer en la trapa. Está bien, me parece justo. Ya que estás tan seguro, vamos a ver si ha funcionado. Muy bien. Bien, así que buscamos una con un collar amarillo y otra con un collar rojo. No, ya veo a la del collar amarillo. Esa es la del collar amarillo. El collar amarillo y la del collar rojo. A pesar de mezclar los collares, el sistema de clasificación de ovejas por radiofrecuencia se ha dado cuenta enseguida de mi engaño. Así que todo tiene que ver con la información y la legibilidad. Y, bueno, un sistema muy similar a este, exceptuando evidentemente los corderos, es al que permite clasificar las maletas en el aeropuerto internacional de Hong Kong sin necesidad de manipularlas. Hong Kong fue uno de los primeros aeropuertos que sustituyó los códigos de barras por etiquetas de radiofrecuencia para controlar el tráfico de maletas gracias a los espías soviéticos. Las maletas pueden clasificarse con precisión a una gran velocidad. Cada 24 horas, 40.000 maletas llegan a su avión correspondiente un 97% de las veces. Bueno, mi maleta va sin problemas camino de mi avión y muy pronto debería unirme a ella. Me queda tiempo para tomar un café y hacer algunas compras. En una terminal tan espaciosa hay sitio de sobra para hacer terapia comercial. Pero el tamaño de este edificio planteó otro problema a los ingenieros del aeropuerto. ¿Recordáis los tifones? Estas violentas tormentas tropicales tienen su propia escala de destrucción reconocida internacionalmente. En su escala más alta, la categoría 5, la velocidad de los vientos puede alcanzar los 250 kilómetros por hora. Estos tifones causan estragos en Hong Kong y obligan a la población a correr en busca de refugio. Los vientos huracanados causan también problemas en los grandes edificios con costados altos y planos, exactamente como el que nos ocupa. Para proteger al nuevo aeropuerto de Hong Kong de la destrucción, los ingenieros se fijaron en otro tipo de transporte y encontraron la respuesta en una carrera de coches de la década de los años 30. Los ingenieros sabían que debían hallar una solución lo bastante resistente como para mantener unido el edificio. Pero ¿qué nivel de resistencia se necesitaba realmente? Si nos ponemos a pensar en las presiones a las que se ven sometidas estos grandes edificios, podríamos pasarnos el día entero analizando las cifras. Pero yo he preferido sentirlo en mis propias carnes, y para poder hacerlo, he venido al único lugar donde se puede controlar el tiempo atmosférico. Un túnel de tiempo, una instalación muy pero que muy grande. Le he pedido al ingeniero David Wayne que me deje jugar un rato en su costoso túnel de viento. Lo único que quiero es sentir físicamente el tipo de fuerza que puede desarrollar un tifón. ¿Con qué fuerza puede soplar un tifón? A 130 kilómetros, unas 80 vías por hora, no es que sea una simple brisa, pero tampoco debe ser para tanto. ¿Por qué habrán puesto detrás de mí un colchón fijado con cinta al suelo? Vale, sopla un poco de aire. David me indica que la velocidad del viento ha alcanzado ya los 40 kilómetros por hora. Lo empiezo a notar. Esto ya es otra cosa. 70 kilómetros por hora, la fuerza de un temporal. Yo siento la presión, la siento claramente sobre mí. Y eso que solo soy un individuo y no muy corpulento, que digamos, si fuese un edificio entero, imaginad la presión que estaría sintiendo simplemente a esa velocidad. David aumenta la intensidad hasta los 100 kilómetros por hora. Menos mal que no uso bisoyer. Poco tiempo después, la velocidad alcanza los 112 kilómetros por hora. 130 kilómetros por hora, la velocidad máxima de este túnel de viento. Esto equivale a un tifón de categoría 1. Imaginaos lo que puede ser uno de categoría 5 que casi duplica esta velocidad. Bueno, creo que ya he demostrado lo que pretendía. Sí, bueno, a veces las cifras y las teorías no son suficientes. Y conviene experimentar las cosas físicamente por uno mismo. He aprendido que el viento, el aire en movimiento, puede llegar a ser muy poderoso, incluso para una persona de poca envergadura como yo. Si tuviese el tamaño de un enorme edificio, la presión habría sido increíble. Los muros se reforzaron para poder soportar las enormes cargas. Desafortunadamente para los ingenieros, los fuertes vientos someten al tejado a presiones completamente diferentes. Todos los aviones que utilizan este aeropuerto dependen de una cosa para elevarse en el cielo, la fuerza de sustentación. Y uno de los secretos para crear dicha sustentación reside en el aire que se mueve rápidamente por una superficie. El tejado de esta terminal tiene una superficie de enormes dimensiones. Si le añadimos aire desplazándose a gran velocidad, podemos enfrentarnos a un problema potencialmente grave. De nuevo en el túnel del viento voy a comprobar qué le ocurre a un tejado curvo cuando es acudido por un viento tan fuerte como el de un tifón. Tengo aquí un pequeño edificio. Cierto, es muy pequeño, pero dispongo de otro elemento aquí, un tejado, con un perfil muy similar al del aeropuerto de Hong Kong. La parte teórica es muy sencilla. Sé que debido a su forma tiene que funcionar como el ala de un avión generando una fuerza de sustentación que levante el tejado del edificio. Pero me ha parecido conveniente experimentarlo por mí mismo. De modo que tengo el tejado, tengo el edificio y tengo el túnel de viento para generar el aire que pasará por encima del tejado. Eso quiere decir que tengo un experimento entre manos. Voy a introducirme en el pequeño edificio. ¿Complicado? Bien, ya estoy dentro. Es rudimentario, pero acogedor. Ahora necesito mi tejado. Por favor. Voy a comprobar qué es lo que se siente. Muy bien, así. Un detalle muy importante. Estamos en una instalación muy cara, así que por si acaso el aire levanta efectivamente el tejado. Voy a sujetarlo con unas cadenas para que no salga volando y se cargue los costosos ventiladores que se encuentran en el otro extremo del túnel. Bien, queda una. Momento. Listo. Recordad, este túnel solo puede alcanzar la velocidad de viento de un tifón de categoría 1, es decir, 130 kilómetros por hora. Veamos si es suficiente para hacer volar el tejado. Bueno, como podéis observar, el viento se curva al entrar en contacto con el tejado, pero por el momento no se produce ninguna elevación. 40 kilómetros por hora y aumentando. Ahora empieza a soplar con fuerza. Mi tejado sigue en su sitio. Siento vibrar las paredes mientras el viento golpea en el costado. He notado algo. Un ligero movimiento del tejado. Yo no estoy tocando nada. Está pasando solo. ¡Oh, oh, oh! De repente... No soy yo. Es el tejado. A tan solo 55 kilómetros por hora, el tejado levanta el vuelo. Mi edificio está en un estado terrible. Las cadenas se han roto. Puedo notar la fuerza de sustentación. Pasado un punto crítico, de repente, ¡catapón! El tejado quiere despegar, como si fuese el ala de un avión. Menos mal. El soplido del lobo finalmente no ha derribado mi casa, pero he podido percibir claramente las dos tensiones que la fuerza del viento ha ejercido sobre el edificio. Al principio, el viento ha golpeado sobre esta pared intentando derribar el edificio hacia este lado. Y de pronto, y a medida que el viento se ha ido intensificando más y más, ha llegado un momento en el que el tejado estaba en peligro. Ya no estaba soplando solo en este sentido, sino que estaba ejerciendo fuerza hacia arriba. Una en este sentido, derribando las paredes, y la otra levantando el tejado. Eso representa un problema. Una de las formas de sujetar una cubierta es unirla firmemente a la estructura. Pero para ello, hubiese sido necesario un edificio más robusto, precisamente algo que los arquitectos deseaban evitar. A los ingenieros del aeroporto se les ocurrió una solución mejor, cuyo elemento clave era la flexibilidad. Y todo, gracias a un bólido de carreras de la década de los 30. Ahí está. El legendario Flecha Plateada, un coche de carreras de los años 30 de la marca Mercedes. Iba provisto de una nueva forma de suspensión revolucionaria con la que Mercedes había estado experimentando. Probablemente uno de los elementos que contribuyó a su dominio del Grand Prix en 1937. El caso es que un poco después de su invención, pasó rápidamente de coches de carreras como estos a vehículos normales de uso diario y todavía sigue su uso hoy en día. Y aquí lo podéis ver. Es una horquilla. Una horquilla es un triángulo de acero reforzado. Solo permite el movimiento hacia arriba y hacia abajo, evitando que la rueda se desplace en ninguna otra dirección. De vuelta a mi taller, he venido a hacer una pequeña demostración que servirá para oponer la flexibilidad a la rigidez. Hay una antigua fábula sobre un robusto roble que es derribado por una tormenta mientras un pequeño junco sobrevive a ella porque es capaz de plegarse con el viento. He preparado un pequeño ejemplo ilustrativo para mostraros cómo la flexibilidad puede ser una defensa mucho más efectiva que la rigidez, precisamente la solución utilizada en el aeropuerto internacional de Hong Kong. Aquí lo tenéis. Esto es. Bueno, es un coche, obviamente. No el mío. Lo que he hecho es soldar la suspensión. Ahora la unión entre la carrocería y las ruedas es sólida. No hay ninguna flexibilidad en absoluto. Bueno, y basta ya de palabras. Lo mejor es poner en práctica este ejemplo ilustrativo. Levántalo, por favor. Voy a apartarme por si acaso. Voy a apartarme por si acaso. Bueno, todo parece listo. Suéltalo. Madre mía. Sí, creo que se puede ver claramente lo que ha pasado. La suspensión, en el lugar en el que va unida el coche, al carecer de toda flexibilidad y ser un cuerpo duro y sólido debido a la soldadura que le hemos hecho, ha salido directamente por el capó. Está destrozado. Bien, este ha sido el punto de vista de la rigidez. Probemos ahora con la flexibilidad. Este coche es flexible. Pero, ¿será capaz de sobrevivir a mi prueba de tensión? Bien, este coche tiene una suspensión en perfecto estado. No os preocupéis. No intento vendéroslo. Solo trato de explicaros que este vehículo tiene la flexibilidad de la que el otro carecía. Y ahora vamos a someterle a la misma prueba. para comprobar si hay alguna diferencia. Pízalo. También le he dado un lavado. Muy bien, adelante. Déjalo caer. Bueno, está claro que ha aterrizado. La gravedad ha hecho su trabajo. La cuestión es ¿en qué estado se encontrará el coche? Bueno, aún conserva la flexibilidad. Un momento. La cosa tiene buena pinta. La flexibilidad le ha ayudado a capear el temporal. Pero, ¿funcionará? Y ahora, como prueba final, vamos a comprobar si el coche todavía funciona. La horquilla del coche inspiró a los diseñadores del aeropuerto a la hora de unir el tejado y los muros creando una junta flexible que permitía el movimiento durante los tifones. Pero, a diferencia de la horquilla del coche, los ingenieros del aeropuerto tuvieron que diseñar una capaz de realizar tres movimientos, no solo uno. El tejado se levanta como el ala de un avión. Así que la horquilla permite el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Pero el viento que sopla contra las grandes paredes de cristal se traduce en un movimiento lateral, de manera que va también provisto de un mecanismo de deslizamiento. Y para dotarle de aún mayor flexibilidad, un soporte de cojinete une la horquilla a la barra deslizante. Un total de 1.300 horquillas permiten al edificio combarse y desplazarse con vientos huracanados y todo gracias a un antiguo polido de carreras. Bueno, acaban de anunciar mi vuelo. Voy a embarcar sabiendo que mis maletas están guardadas correctamente y que mi avión va a despegar sin contratiempos. Misión cumplida para los ingenieros del aeropuerto de Hong Kong. Mientras los aviones emprenden el vuelo, muy pocos pasajeros son conscientes del gran logro de la ingeniería que constituye este aeropuerto. Sin embargo, no habría sido posible sin una bomba de agua de 800 años de antigüedad. Una banda de música, un micrófono de espías de la Guerra Fría, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial y un antiguo pólido de carreras. ¡Suscríbete al canal!